Es Visconti número 11 en la torre, el técnico Alfio Basile. Brasil, noveno en el mundo, tiene estos 11 actores. En el arco su capitán Sergio, 2 Gilbaiano, 3 Ricardo Rocha, 4 Wilson Gotardo, 5 Mauro Silva, 6 Leonardo, 7 Renato, 8 Donizetti, 9 Cafú, 10 Bebeto, número 11 Maciño, el técnico Paulo Roberto Falcao. Allí un mediocampista, Diego Latorre. Una imagen imponente del estadio. Ya están dadas las condiciones para que juegue el subcampeón del mundo y el noveno. Van a jugar Argentina y Brasil. Renato, que tocará para Bebeto. El árbitro que mira su cronómetro. Ya están jugando la Argentina y Brasil. Mauro Silva. Gotardo con Sergio. Sale Brasil con Ricardo Rocha, el primer central. Aquí está Gil, que es el marcador lateral derecho. Allí venía cerrando Carabiotto. La torre. Claudio García. Hasta allí va Leonardo, el marcador lateral izquierdo, para encimarlo. A infracción, tiro libre. Favorece a la Argentina. Se ubica para la ejecución Fernando Gambúa. Había recibido Franco. Este es Ludueña. Uno de los cuatro hombres que se presentan por primera vez en este seleccionado. Los otros son Cravioto, Altamirano y García. Aquí estaba precisamente Altamirano. Leonardo. El capitán argentino, Ruggeri. Renato, que llegaba. Ya la pelota la tiene Fernando Gambúa. Miguel Ángel Ludueña. Visconti. Gambúa. Gamboa. García está sobre la derecha. Ferreira. Cerrándose a partir de la izquierda. Se venía Cravioto. Y esta es la primera consideración de Enrique Macaya Márquez. Y vamos a arrancar el comentario con la última jugada. Con esa que no se concretó. El pase largo para la subida de Cravioto. Antes había subido Altamirano. Esa es la forma de salida desde atrás que tiene la selección argentina. Mientras que hay inseguridad todavía por parte de los dos en el traslado de la pelota. No se provocan, no se abren los espacios. Por eso se dificulta un poco la maniobra. La progresión ofensiva por parte de Argentina y de Brasil. Que está mucho más expectante y esperando a Argentina. La infracción de Leonardo sobre Claudio García. Hay tiro libre para el equipo argentino. Ya llega Franco que va muy bien arriba. Si no que le pregunten a los húngaros. Está Claudio García pisando el área. Llegó también Ferreira y Ruggeri como último hombre. Lo está tomando Gotardo en el mano a mano. Allí el cabezazo. Había sido de Ferreira y ahí. Saque desde el arco para Brasil. Y pudo haber sido gol. Y no es una exageración. Porque usted lo puede observar ahora. Viene el envío. Salta Ferreira. Cabecea mal. Sí cabecea un poquito más acá, más cerca del palo. El arquero se había quedado prácticamente parado. Una gran oportunidad para la selección argentina. Se afistó su barba Víctor Hugo Ferreira. Porque permanentemente lo confundían con Campana. Ese gran jugador de base. Intenta otra vez el equipo argentino. Ya viene Luzgueña. Aquí llega Altamirano. Epa, qué fuerte, qué trabó. Capú. En el contraataque Renato. Por adentro está Bebeto que sabe. Renato. Maciño. Ruggeri. La pide para la Argentina. El que llega es Gil. Nieco tranquiliza. ¿Qué pasó ahí? Fue muy violento lo de Altamirano realmente. Por eso los jugadores brasileños reclaman. Lo que pasa es que el árbitro había otorgado ley de ventaja. Y ahora seguramente Bava tratará de llamar a los capitanes. O Altamirano en este caso más particular por la infracción. Quiero contarles que hubo una solicitud de los árbitros argentinos. Para no dirigir este encuentro precisamente por la imparcialidad que tienen que demostrar. Condición sine qua non que habitualmente tienen los árbitros en cualquier encuentro. Al sentirse presionados intentaban precisamente variar esta disposición de la Asociación del Fútbol Argentino. Que en definitiva resolvió que Juan Bava sea el árbitro. Horacio. Sí. Tarjeta amarilla hubo para Altamirano. Y piden el cambio y reclaman el cambio. ¿Hay alguien que se mueva en el banco? Sí, 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 sí. Recién estaba conversando Falcao con uno de los jugadores de Brasil. Vamos a ver quién ingresa. Es el número 17. Luis Enrique que se está preparando. Cafú no va más. Luis Enrique, jugador del Bahía. Y ahí se va. Muy sentido tomándose su rodilla izquierda. Muy dolorido Cafú. 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 Se viene el lateral en ataque sobre la derecha. Ahora Nieco levanta la bandera y dice que es para Brasil. Por eso dije en ataque y sobre la derecha. En la ejecución, Gil. Después de México, casi todos los laterales se hacen a las áreas adversarias. Allí intentaba, rechazaba Altamirano. La tiene Ludueña. Víctor Hugo Ferreira. Marca Ricardo Rocha. Se venía Cravioto. Hasta allí presionaba. Este es Bebeto. Gamboa con él. Sigue Bebeto. Seguía Bebeto. Gamboa. Ruggeri. Muy desordenado todavía el equipo argentino. Inseguro en el traslado de la pelota. Brasil juega con cuatro hombres permanentemente metidos en la línea de fondo atrás. Y dos volantes con un retroceso permanente también. La torre. Masiño que lo buscaba desde atrás. Ludueña. La torre. Llega Renato para marcar. Se viene el negro Altamirano. Y aquí está Carlos David Nazareno Visconti. Renato. Gracias. Ludueña. Franco. Venía encimando. Donizete. Leonardo. Hasta aquí venía para marcar Cravioto. Allí lo habían tocado a Bebeto. Había sido Gamboa. Leonardo, el marcador de punta. Gol. Renato. Gol. De Brasil. Renato. Brasil. Uno. La Argentina. Cero. Porque Argentina salió mal. Ruggeri tuvo que jugar sobre la derecha. Atapar tras la espalda de Gamboa. Jugó mal en defensa. Allí va Ruggeri. Y viene la pelota. Observen ustedes. Portaluppi que le quiere pegar con una pierna la pelota que le dan a la otra. Y se le mete abajo al palo derecho de Goicochea. Un hecho casi casual en la circunstancia del remate. Pero una llegada clara de los brasileños. Frente a una defensa que quedó prácticamente parada. Es el primer gol en contra que le hacen. Desde que es técnico de la selección argentina Alfio Basile. Allí intentaba. No alcanzaba Renato. El autor del único gol del partido. Altamirano. Visconti. Sigue Visconti. Gil que no podía con él. García que llegaba. Visconti que sigue. La revienta Ricardo Rocha. Ruggeri. La pierde Ruggeri con Bebeto. Renato que está acompañando. Sigue Bebeto. Renato solo sobre la derecha. Tres contra uno. Ninguno lo puede encimar. La pide otra vez adentro a Bebeto. Sigue Renato. Ruggeri. Gamboa. Insistimos en el desorden defensivo de Argentina. Había cinco jugadores argentinos contra dos. Bebeto y Renato. Y Renato recibió solo. En un instante se va a producir la modificación al equipo de Brasil. Que dicho sea de paso hizo el gol con diez jugadores. Allí está Gil. ¿Qué pasó con el banco argentino? ¿Cuál fue la reacción de Basile? Pidiéndole casi permanentemente tranquilidad a Alfio Basile a los jugadores. Tranquilo y que jueguen la pelota. Donizete. Dentro mordida ese balón. Ya la controla Sergio Coicochea. Sale la Argentina sobre el sector izquierdo con Ricardo Altamirano. García. Altamirano. Ruggeri. Ludueña. Allí estaba devolviendo el jugador Maciño. Ludueña que intenta otra vez. La torre. Visconti. De punta le entró Gil. Arrancó. Saque desde el arco para Brasil. Que ya tiene otra vez a once jugadores. La variante es... El número diecisiete ingresó en el equipo de Brasil. Luis Enrique en reemplazo del número nueve Cafú. Basile fumando. A su derecha Merlo. A su izquierda Díaz. Después Espontón. Ruggeri. Ludueña. Franco. Se equivocan y se viene Bebeto. Allí está Renato. Renato que la estaba pidiendo. Falta. Eso fue infracción. Diego a la torre. Se viene Altamirano. Sigue la torre. La pide Visconti. La tiene Visconti. Está mal Argentina con la entrega. Con el pase. Y vieron ustedes como la torre está exageradamente tirado atrás. Y no hay recambio. Nadie sube. Argentina todavía aparece como un equipo desorganizado. Y Brasil no es nada del otro mundo. Pero espera. Gana la pelota y sale en contraataque. Visconti. La infracción fue de Mauro Silva. Y hay tiro libre que favorece al equipo argentino. Se va Franco como último hombre buscando el área de Brasil. La torre fuera del área. Ludueña. Este es Cravioto. Allí venía encimando Luis Enrique. Visconti. Franco. Visconti. Ricardo Rocha que había despejado. Altamirano. La pide Franco otra vez. La pedía Franco. Llega Franco. Franco. La torre. Franco. La revienta Ricardo Rocha. Ruggeri venía encimando hasta campo adversario. Ludueña que recibe de Gamboa. Se viene Cravioto en la derecha. Aquí está Visconti. Se dejó anticipar Víctor Hugo Ferreira. Ya la recuperó. García está junto a él. Aquí estaba Claudio García. Se la tiró de esquina. ¿Qué cobraron? Posición adelantada equivocadamente. Porque la pelota había sido jugada en última instancia por el jugador brasileño hacia atrás. Así. Pero claro, el juez de línea levanta la bandera porque ve que la pelota se va. Hacia adelante teniendo en cuenta la posición ofensiva de Argentina. Sergio. Ricardo Rocha. Llegaba Claudio García. Mauro Silva. Sergio. Brasil le mantiene dos hombres adelantados. A Renato y a Bebeto. Visconti. La torre. El árbitro dice que hubo infracción sobre Diego. La torre cometida por Mauro Silva. Marcelo, te digo que el jugador Cafú va a ser trasladado hacia un negocio cercano aquí del estadio de Venezuela. Sarfim para sacar una placa radiográfica. Un golpe muy fuerte en la tibia. Se viene otra vez el contraataque brasilero. Masinho. Masinho. Puede ser el segundo. Bebeto que la quiere. Masinho. Que egoísta, por favor. Pero todo tiene su explicación. Argentina se ubica mal en el fondo. Quiere entregar permanentemente la pelota a Ludueña como hombre de distribución. Y Ludueña juega siempre corto y sin sorpresa. Cuando se pierde la mitad de la cancha. Quedan todos mal parados. Señoras y señores, hay tiro libre para Brasil. La única variante que ha mostrado la salida de pelota de Argentina es la búsqueda en descarga hacia los dos costados. Gil, que es el marcador lateral derecho, se va al sector izquierdo para ejecutar. Con la pierna derecha, este tiro libre. Y llega Gotardo, el segundo central, como último hombre. Gil. Qué fuerte que le entró. El remate había sido de Mauro Silva. Tranquiliza Franco. La tiene Goicochea. Máquinas y herramientas. Hasta cinco cuotas sin recargo. Antonino Enoceda a Santa Fe. Cuenta un poco que es el que defensivamente puede trabajar más. Ludueña, que lo puede acompañar, no siempre. Y después, Visconti, la torre que trabajan en ataque, pero no en la recuperación de la pelota. Cuando Brasil la gana puede meter el contraataque a espalda de la línea de los volantes argentinos y por delante de una línea de fondo que no acierta matemáticamente con la distancia. Ludueña iba a jugar para la torre. Visconti, Ferreira, García, la torre que la quiere. Allí está Dieguito. Diego, sigue Diego. Leonardo que lo marca. Visconti que la pide. En él rebotaba. ¡La torre! ¡Sergio! Se lo había puesto muy difícil a la torre porque se había cerrado el ángulo para poder rematar. Sin embargo, giró una, dos veces, hasta que posteriormente pudo sacar el remate. ¡Visconti! Devolvía Altamirano. Ya la tiene Franco. La torre que la pedía otra vez. Ludueña. Se viene Carabioto solo sobre la derecha. Altamirano. ¡Franco! Este es Claudio García. ¡Qué buen sombrero! Sigue Claudio García. ¡Franco ahora! Pasada para Visconti, pero es Carabioto. ¡La torre! ¡Atención! Visconti rebota la pelota en Gotardo. Gamboa que viene encimando. Gamboa. La torre. La Argentina quiere empatar. Sergio. Con toda Argentina en ataque, con toda la voluntad. Inclusive hasta con algunos errores. Pero tratando de empujarlo a Brasil. ¡Franco! 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 Devolvió Gamboa. Allí la metía otra vez Luis Enrique. Ludueña. Altamirano. Ludueña. La torre. Altamirano. Lo buscan a Claudio García. Devolvía a Jill. Franco que intenta. Franco que quiere. Lo está buscando Visconti. Había sido la torre. Sale Leonardo. Está acompañando Bebeto. Aquí está Bebeto. Luis Enrique. Otra vez Leonardo. Luis Enrique. Por adentro viene Renato. Luis Enrique. Goico. Y Falcao le está pidiendo a los jugadores que encimen más en el medio. Que tapen más en el medio la torre. La torre. Allí precisamente venía presionando Mauro Silva. Bebeto. 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 Gamboa. Gamboa. Ferreira. Lateral sobre el sector derecho. Favorece al equipo de Basile. Claudio García que quiere pero que no puede. La pelota en poder de Sergio. Ruggeri tratando de ordenar a sus compañeros en el aspecto defensivo. Hasta aquí se escuchaban los gritos. Se le fue a Mazzini. Otro pedido Falcao. Que no se meta tan en el fondo Ricardo Rocha. Que salga un poco más. Que se adelante unos metros. Altamirano. Ruggeri. Altamirano. García que estaba luchando con Gil. Franco. Tiro libre para el equipo argentino. Los 11 jugadores brasileros en posición defensiva tratando de recuperar la pelota. Se queda en la mitad de la cancha como último hombre. Altamirano. El que le va a entrar es Visconti. La pedía por adentro. La pedía por adentro Franco. Renato. Visconti. Lodueña. Ferreira. Diego a la torre. Diego a la torre. La torre con García. Ferreira. Están luchando en el área brasilera. Ricardo Rocha con Ruggeri se está tomando. Llegaba Franco. Dieguito. Este es Ludoña. Y este es el arquero de Brasil, Sergio. Renato, el autor del único gol de este encuentro. Visconti que la recupera, la pierde frente a Bebeto. Pero hubo una mala intencional. Y la pelota será otra vez para el equipo argentino. Miguel Ángel Ludoña. Fernando Gambúa. Franco que la estaba pidiendo. Para Franco, esa pelota. Llega justo Ricardo Rocha. Hay nuevo tiro de esquina desde la izquierda para el equipo de Basile. Se viene Cravioto. Ya invade el área brasilera. Llegó el cabezón Ruggeri. Franco que también la quiere. Visconti que le pegó. Despejaba. Gotardo. La metían otra vez para adentro. Sergio. Allí vuelve Cravioto. Leonardo. Se viene sobre el sector izquierdo Bebeto. Allí está Bebeto. Gambúa que cruza. Bebeto. La tocaba para Leonardo. El marcador lateral izquierdo que venía llegando. Y allí estaba, antes que Luis Enrique, Sergio Goicochea. Carlos David Nazareno Visconti. Miguel Ángel Ludueña Visconti. Franco para él era ese pase. La recuperó. La torre. Justo, 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 Gotardo. El segundo central. Bebeto. Masiño. Renato. Se viene Gil. Aquí está el marcador lateral derecho. Gil para Bebeto. Justo Cravioto cerrando. Ruggeri que intentaba. Masiño. Franco. Goico. Altamirano. Visconti. Franco. Visconti. La torre está sobre la derecha. Ahora se está cerrando. Ludueña. Buscó la infracción. Que no existió García. Altamirano. La perdía frente a Ricardo Rocha. La tiene Visconti. Leonardo que había cerrado. Donizete. Donizete. Luis Enrique llegaba. Renato. Franco que recuperaba. Miguel Ángel Ludueña. Visconti. Para Víctor Hugo Ferreira. García está con él. Ferreira. Gil que cierra para marcar. En posición de marcador volante. Masiño. Bebeto. Luis Enrique que no alcanzaba. Gravioto. Franco. Diego La Torre. Gravioto. Franco que no puede. Y otra vez se viene Brasil. No, no. Estaba habilitado para mí Renato. No, no. Estaba habilitado para mí Renato. Franco. García. Leonardo está con él. La hizo muy bien Claudio García. Ferreira por adentro. Visconti que llega a la Argentina que quiere empatar. Hay tiro de esquina ahora desde la derecha. Siempre para el seleccionado argentino En la ejecución, Visconti En el primer paro está Gil En el segundo se va Leonardo Las indicaciones de Sergio Larquero en el área Rugger y Cravioto que quieren El que más quiso fue Sergio Es el capitán además del seleccionado visitante Gamboa Quiero otra vez Gamboa pero no puede con Renato Este es Renato, el autor del único gol del partido Se viene Gotardo también acompañando Renato, justo Cravioto A sus espaldas solo estaba Luis Enrique Ricardo Rocha Que estuvo en el último campeonato mundial Gil Aquí está Masiño Otra vez Gil Renato y Bebeto por adentro Sigue Gil Renato y Bebeto por adentro Goico Apuraba justo Renato Altamirano Visconti Se dejó anticipar Víctor Hugo Ferreira Mauro Silva Ahí Visconti Hay tiro libre para Brasil Frente a la pelota está Gil Que le estaban gritando a Mauro Silva Que encime más Que encime más Más de cerca Especialmente al 8 le decían por Franco Este es Mauro Silva Lo dueño está con él Masiño que la quiere Gil que llega Gil Gamboa Diego La Torre Pico Víctor Hugo Ferreira Se está cerrando García Este Víctor Hugo Ferreira Ricardo Rocha que lo marca Víctor Hugo Ferreira Llegó La Torre Víctor Hugo Ferreira Este es Diego La Torre Mauro Silva Dudó La Torre Entre pegarle Pasarla Y cuando decidió Lo que tenía que hacer No estaba mala pelota Tapa Visconti La tiene Gil Ruggeri Franco García Visconti Se vino Cravioto solo Allí estaba precisamente Cravioto Insiste el equipo argentino Ferreira Sergio Es muy impreciso Ferreira En el lugar en donde se necesita Mayor precisión Que es en el lugar en donde Se encara para definir Quedó en el suelo Ferreira Está muy dolorido En su rodilla Derecha Estaba pidiendo Gotardo El segundo marcador central Que detenga el juego El árbitro Gira Tiró afuera Desprofeso Ruggeri Entonces se levantó Ferreira Muchas gracias Le dice Ruggeri Gil Yo no sé si llegan los gritos De Falcao Que le pide permanentemente A Ricardo Rocha Que salga Que no se quede tan en el fondo Se vino otra vez Brasil Con Bebeto Renato Queraquira Estaba llegando Luis Enrique Estaba llegando Luis Enrique Altamirano Cravioto Han cambiado el lugar Visconti y Franco Circunstancialmente Aparece Visconti Ahora por la derecha Donizete Muy buena jugada Y Renato Ya pico de la derecha Hacia adentro Miren ahí va Altamirano con él Renato último De tocar la pelota Abelñeco levanta Y marca Que el lateral Tiene que ser para la Argentina Lo cobra de esa manera Juan Baba Puchi para los amigos Tibiamente renace El aliento Para el equipo argentino Ludueña Visconti Gamboa La Torre solo Aquí está Diego La Torre Altamirano La Torre Ludueña Y ahora Todo el mundo le descarga La pelota a Ludueña Porque Brasil Lo deja solo a Ludueña El asunto es continuar Después La salida Hay que ayudarla De los pies de Ludueña García Ferreira Dieguito No hubo falta ahí Hay tiro libre Para el equipo argentino Y se viene la esperanza Que se va a llamar seguramente Carlos David Nazareno Visconti En el primer palo Marcando la ubicación De la barrera Sergio Los once Del equipo visitante Tratando de recuperar La pelota Las indicaciones De Sergio Son para Massinio La Torre Sobre la derecha De Visconti Más para adentro Gamboa Carlos David Barrera Ludueña Le estaba pidiendo disculpas El mediocampista Argentino A su compañero De independiente Néstor Cravioto Menos de 15 minutos Para que se cierre Este primer capítulo A través de Canal 13 Para toda la República Argentina Estamos viviendo La Argentina Cero Gol de Renato A los 7 minutos Para el equipo de Brasil Muchas dudas En el equipo argentino Dudas con la pelota Dudas en los movimientos Brasil Aparece como más veloz Como más rápido Para resolver Gamboa Altamirano Ferreira Ygil Ygil Renato Falta de Altamirano Va embora Le decía Va embora Le decía Baba Si sigue así Quería pulsar Va embora Bebetto Como último hombre Gil Ruggeri Renato Donizete Que pierde Con Claudio García Ludueña Altamirano Ruggeri Altamirano Visconti Dieguito Altamirano Ruggeri La torre Altamirano Cambia con Franco Si Se viene Cravioto También en la derecha Sigue Franco Bajó Renato Cravioto Visconti Visconti Cravioto Visconti García Llegaba también Cravioto La media vuelta Gol Ferreira 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 Del equipo argentino Víctor Hugo Ferreira La argentina La argentina Brasil 1 Espectacular Realmente La pelota La había llevado Cravioto Observen ustedes Que media vuelta Perfecta Clavando la pelota En el ángulo Superior derecho De un arquero Que solo puede Acompañarla Venía Cravioto Tocando corto Sale La pelota Hacia el costado Se da media vuelta Ferreira Y se la cruza Sobre el otro lado Nada que hacer Para el arquero Absolutamente nada Un golazo De Ferreira Una media vuelta Espléndida Reviven todos Los espectadores En el estadio Malfitani En la cancha De Vélez Mauro Silva Ricardo Rocha Casi la pellizcaba Ferreira Gil que recibe De Mauro Silva Ruggeri que cruza Y pierde con Renato Gamboa que llega Rebotó en Renato Y ahora el Coco Mucho más tranquilo Cara de satisfacción Gravioto Luz Dueña Visconti Altamirano Se equivoca Visconti No sale Luz Dueña Y se viene otra vez El equipo Brasilero Allí está Enrique Gol 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 De Brasil Luis Enrique La Argentina 1 Brasil 2 Que buena maniobra Y otra vez Ante la salida De Goicochea Le mete fuerte Y abajo Como vemos Otra vez decíamos Capitaliza Brasil Las dudas defensivas De la selección argentina Muy bueno Muy bueno el contraataque Y aquí Llegando Enrique le pega fuerte Y abajo Para concretar El 2 a 1 Franco Visconti Franco Luz Dueña No contraanticipan Los jugadores argentinos Gamboa García Si Enrique Es que El problema comienza Porque no anticipan Atrás Los contraanticipan Los de adelante Que no es tan grave Pero el problema es Como lo dijimos nosotros En algún momento Las vacilaciones defensivas Que tiene Cuando trata De recuperar La pelota En su propio terreno Entre los volantes Y la línea de fondo Quedan muchos huecos Queda mucho espacio Para la velocidad Y la precisión En el manejo De la pelota Que tienen los brasileños Máquinas y herramientas Hasta 5 cuotas Sin recargo Antonino Enoceda Santa Fe Mira que gana Llega Diego La Torre Por adentro ¿Algún insulto En el banco argentino? No, no, no Insulto no Renato Sigue Renato Llega otra vez Luis Enrique Renato No me digas que Brasil Quiere el tercero Renato Enrique Había posición adelantada Opine Macaya Y cada vez Hay más vacilaciones Defensivas En la selección argentina Tiene unos problemas Enormes Atrás Porque Ruggeri Sale A buscar A lugares Donde no tiene que ir Porque Gamboa No puede hacer Precisamente el relevo Porque Altamirano Pedir a Junta Allá está Falcao Lo llamó a Renato Exacto Que Luis Enrique Se tire un poco Más atrás Y que él pique Permanentemente ¿Hay familiares De Junta En la tribuna? No sé Gamboa Goicochea Faltan 6 minutos 32 6 minutos 30 segundos La torre Quiso jugar con Ludueña Y se viene otra vez Brasil Este es Bebeto Mauro Silva Renato solo Justo Gamboa Gil Bajó García Otra vez Mauro Silva Claudio con falta Señoras y señores Gil en el tiro libre Gotardo y Leonardo La piden como últimos hombres Enrique que no alcanzaba Gamboa que despejaba Allí está Leonardo Saque Desde el arco Para el equipo Argentino Le están pidiendo a Bebeto Que se calme Y que no reaccione Ese es el pedido de Falcao A Bebeto Para que se lo comunique Al número 7 Recordamos Quienes son los suplentes En el equipo argentino Por favor Con el número 12 Lanari 13 Cáceres 14 Vázquez 15 Junta 16 Fabri 17 Unali 18 Boldrini 19 El Faro Moreno Número 20 Claudio Spontón Cravioto Ferreira Venía encimando Leonardo El grito de Basile Para que baje unos metros Diego Latorre Allí intentaba otra vez Leonardo Gamboa Cravioto Ludueña Hubo falta sobre Visconti Señoras y señores Faltan 4 minutos Ferreira Ferreira Gil Masinio Bebeto por adentro Gil Enrique que llega otra vez Le queda para Renato Franco Franco Completa Cravioto ¿Quién está para pedir la obra? ¿La Argentina o Brasil? Claudio García Franco A ver qué pasa con este avance A ver si se convierte en ataque Cravioto Cravioto Donizete que lo marca García La Torre que llega Claudio García Franco que llega Franco que la quiere Franco que la tiene Para el empate ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! ¡Darío Franco Y ahí lo vemos entrando Una pelota hasta el fondo Mano a mano con el arquero Que bien cambia Tocando con zurda Sobre la izquierda De un arquero Que esperaba el derechazo fuerte ¡Qué espectáculo realmente! Argentina Que tambalea atrás Y tiene agresividad arriba Brasil que defiende con más gente Que sale bien en contraataque Pero que no puede evitar Como ahora Que Franco Vuelva a alcanzar el gol La Argentina Quiere más Ferreira por adentro Ferreira que la quiere Ferreira que va Allí está Ferreira Gotardo Que cruza con desesperación Lateral en ataque Sobre la derecha Para el equipo del Coco Basile En el ingreso Gravioto Un minuto treinta y uno Un minuto treinta Para que se cierre Este primer capítulo García Bisconti en el área García que quiere Allí está Mauro Silva García Se viene otra vez El equipo argentino Se venía Falta en sesenta segundos Veremos cuánto adiciona El señor Juan Bava Recordemos Que en el arranque Nomás del partido Estuvo detenido El encuentro Por la lesión Que sufriera Cafú El mediocampista Uno de los volantes Que mostró El conjunto visitante ¿Se conoce El resultado De la radiografía Luego del choque Con Altamirano? No, todavía no No tenemos la información Acá del banco Todavía Treinta segundos Veinte Gamboa Que luchaba Con Luis Enrique Luego de ese error Renato Que queda a mitad De camino Con Ruggeri Diez segundos Cinco Estamos Ya En tiempo cumplido Altamirano La devolvía Jill Enrique que quiere Renato Que la quería hacer De lujo Enrique Goico Y si lo terminás Bava Visconti Ferreira García La torre por adentro Sigue Claudio García Cruzaba Ricardo Rocha Epa Señoras y señores Mientras Ferreira Está solicitando Que lo asistan A Claudio García Hay tiro libre Las cosas que Ruggeri Le está diciendo En este momento A Ricardo Rocha Creo que llegó Hasta los antepasados Se incorpora Claudio García Hay que apurar En la ejecución Del tiro libre Porque ya se han Descontado Un minuto Siete Un minuto Diez segundos Cravioto Como último hombre A Franco Lo está tomando Mauro Silva Hombre a hombre Visconti Que le pega Visconti Llegaba García Gol Bisconti Bisconti Argentino La Argentina Tres Brasil Dos Y aquí lo tenemos Otra vez Argentina Al ataque Con mucha gente Entrando por el fondo Apenas y desvía La pelota por el medio Entraba muy fácilmente Una defensa Que no tuvo reacción El turno De Darío Visconti Gil Terminó 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 Señoras Y señores Se está cerrando Este primer capítulo Con una ovación Finalizan los 45 minutos Iniciales Emotivos Como muy pocos Encuentros Diego Latorre Había tocado Con Visconti Este es Miguel Ángel Ludoña Altamirano Había anticipado El jugador Gil Allí está Careca 2 Por adentro venía Luis Enrique Gamboa Ferreira Revienta Esa pelota Donizete Gil Gil que otorga Un nuevo lateral Sobre La izquierda Del ataque argentino Viene buscando Claudio García Franco está solo Sobre la derecha Franco Llega Cravioto Este es Cravioto Insiste el equipo argentino En el arranque Saque desde el arco Aquí está Cravioto Franco Leonardo Masiño No alcanzaba Renato El remate Goico Que controla Después que le había entrado Onizete Esa pelota Y volvemos Casi con la misma cara De los primeros 45 Una preocupación enorme Porque No se para bien La defensa argentina Cravioto Cravioto García Cravioto Recordamos Renato El primer gol Ferreira empató Luis Enrique Puso el 2 a 1 Franco El 2 a 2 Y Visconti El 3 a 2 El árbitro Entiende que se desvía En Renato Y se desvía apenas En Renato Pero no modifica Tanto la trayectoria Como para entender Que es un gol en contra Pero es una cuestión De conceptos Franco Recupera la pelota Para el equipo argentino Claudio García Está acompañando Ludueña Empuja El equipo argentino Buscando el cuarto gol De la noche Allí estaba Despejando Rocha La falta fue de Ruggeri Tiro libre Para Brasil García García Baja Rápidamente Para tapar La llegada De Leonardo Que es el otro Marcador de punta Y de paso Le sacó la pelota A los brasileños Que tenían que tomar El tiro libre Y por eso Le llama la atención Baba Si no el turco No llegaba Leonardo Allí estaba A mitad de camino Precisamente García Enrique Le gana El jugador Cravioto Allí estaba Leonardo Careca 2 ¿Qué tal? ¿La tenían a este? No, no lo tenían Nada que ver Con el jugador De la selección Brasilera Que es compañero De Diego Armando Maradona En el Napoli De todas maneras Es hombre de punta Y creo que Con características Diferentes A la de Bebeto Que es mucho más Dúctil Que es mucho más técnico Que es más duro Ruggeri El capitán Del equipo argentino Altamirano Se abre sobre El sector izquierdo Allí está recibiendo Altamirano La torre Que lo acompaña Aquí está Dieguito La torre Lo bajaron A Bisconti Sí Tiro libre Para el equipo Argentino Hay momentos En que A los goles argentinos Les cuesta A acelerar Es decir Cambiar el ritmo Cambiar la velocidad Ya está Franco En el área Bisconti No hubo infracción Aquí Arranca Renato Renato De Brasil Los volantes Vienen sin marcar Enrique Venía solo Por atrás Renato Estaba solo Por adelante Claudio García Allí está Mauro Silva Renato Que la pide Se viene Gil Parece una locomotora Sobre el sector derecho Allí va Gil Careca por adentro Goico Va a salir rápido El equipo argentino Con Franco Cravioto La pide Ludueña Otra vez Franco Una hermosa noche Sobre Buenos Aires Un estadio repleto Para ver este triunfo De la Argentina Frente Brasil Por 3 a 2 Altamirano García se fue Para la izquierda García que la quiere El turco que la tiene Gil Que lo marca Bisconti Dieguito Lo están agarrando La camiseta Eso es infracción Querido Bava Si Todo bien hay que largar La pelota Que es lo que Inteligentemente Corresponde Leonardo Llegó Renato También Careca Ruggieri Antes que todos Porque acá una pelota Perdida es un contraataque Que hay que aguantarse Gotardo El segundo central Masinio Gotardo se fue a la área Masinio Careca la quiere Enrique también Renato Gotardo Renato 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 Enrique Creo que es para Una noche Intranquila Cuando ataca Brasil No la dejó salir Del área Gamboa Desprofeso Porque venía Apretando Careca De esta manera Había anulado La jugada Y debe efectuarse Otra vez El saque Desde el arco Para el equipo Argentino Que le están diciendo Franco Que se tira Un metro más atrás Para encimar Al volante De Brasil Que dice el Coco Claro Que se tira Un metro más atrás Para que no le ganen Las espaldas Don Dicetti A Franco Enrique Le va a entrar Justo con la derecha Y allí está Enrique Gamboa Que no puede Enrique Que se mete Justo cierra El Tamirano Salvando al equipo Argentino Tranquiliza Goico Enrique se le pone A espaldas de Ludueña Y adelante de Gamboa Y ahí maniobra Con una exagerada facilidad O Ludueña Se tira Un metro atrás Y lo presiona O Gamboa Se adelanta Un poco Y lo toma Máquinas y herramientas Hasta cinco cuotas Sin recargo Antonino Enoceda Santa Fe Goico para evitar inconvenientes Alto fuerte y lejos Le pega a Goico Chea Cravioto Víctor Hugo Ferreira Visconti Se viene Franco Aquí está Franco Ferreira Por adentro Y comienza a prepararse En Argentina Blas Junta Masinio Está sentido Ludueña ¿No? Alto de García Aparentemente es un Un tirón Tirón en parte posterior Renato 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 Goico Disculpame ¿Decías? No te decía Que aparentemente Es un tirón Que tiene Ludueña La parte posterior del muslo Ahí sale Ahí se va el número cinco Y va a ingresar Blas Junta De Argentina Los de Independiente Quieren que esté Para jugar el próximo domingo Frente a San Lorenzo Miguel Ángel Ludueña Después nos decís Que tiene Leonardo Careca Donizete Que intentaba Se recupera Cravioto Lateral en ataque Sobre el sector izquierdo Para el equipo de Brasil Escuchen Es que ya entró Junta Careca Renato Renato se había cerrado Donizete El que despejó Fue Néstor Cravioto Careca la estaba pidiendo Enrique Claudio García Enrique Leonardo Que intentaba Enrique Que llegaba Pero había falta Epa, epa, epa Lo tocó García Claro que cubran la pelota ¿Quién gritaba? Ruggeri Goico ya está En el primer palo En el derecho Acomodando la barrera Del equipo argentino O pidiéndola Allí llega Como primer hombre Como único Por ahora Víctor Hugo Ferreira Gotardo Ya está en el área Es el segundo Marcador central El que le va a entrar A la pelota Es Renato Ahora llega Leonardo El zurdazo De Leonardo Franco Que había tocado Ahí Luego del rebote Tiro de esquina Desde la derecha Para el equipo de Brasil En la ejecución El marcador Lateral derecho Gil Todos los jugadores Argentinos Excepción hecha De la torre Están adentro del área Careca y Enrique Que la quieren A Renato Lo estaban tomando De la camiseta Allí llegaba Renato Lo bajaron En el área ¡El remate! Había sido De Leonardo Hay saque Desde el arco Allí le pega Violentísimo Con sur No encuentra La pelota Argentina Ahora Franco Ferreira que la quiere Ferreira que la tiene Intentaba jugar con la torre Mauro Silva Allí sale jugando Cotardo A Renato Lo anticipa Altamirano No ¡Renato! Careca por adentro Luis Enrique Que ya llegó Masiño Que la quiere Allí va Masiño Junta Que intentaba Gil Lo bajaron Lo bajaron A Renato Tiro libre ¿Qué te ocurre Claudio? Tiro libre Para el equipo Brasilero Donizete Donizete Se viene Leonardo En el sector izquierdo Mauro Silva Gotardo Donizete solo Ricardo Rocha Que se había quedado Como último hombre Aquí está Solo Donizete Franco Encaro Para adentro Leonardo Careca Leonardo Enrique La quiere Antes que él Había despejado Junta Cravioto El que llega Es Ricardo Rocha Argentina sigue manteniendo La fisonomía De los primeros 45 minutos Quizás con un poco Menos de agresividad Pero con Inestabilidad Defensiva Leonardo Donizete Franco lo encima Donizete Leonardo Gamboa Que se queda a mitad de camino Careca Allí está Renato Que quiere Renato Renato Goico 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 Renato 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 Ricardo Altamirano Se perdió la oportunidad Brasil Goicochea No pudo retener Esa pelota arriba Estamos llegando A los 15 minutos Iniciales De este segundo tiempo La Argentina 3 Brasil 2 Televisando Televisando para toda la República Argentina Brasil y Chile Canal 13 de Buenos Aires Néstor Cravioto Franco Sigue fumando mucho Sigue fumando mucho Basile Sí, sí, sí Qué te parece ¿Aspira el aire o se los come los cigarrillos? Víctor Guaferreira García por adentro Lleguito acompaña también sobre la derecha Intenta Brasil Armar su contraataque con Leonardo El marcador de punta que lo buscaba Enrique Que venía charlando con Careca Cravioto Es la segunda consecutiva que se le va igual a Ferreira Porque arrancó después Calma Coco, calma Careca Está jugando mejor Brasil Enrique Se viene Gil Este es el marcador lateral derecho Gil Lo va a enfrentar al Tamirano Enrique Renato por adentro Careca también Maciño también Enrique en el centro Gamboa En el ingreso Sobre la derecha En el ataque de Brasil Gil Renato Altamirano Solamente Ferreira Está parado en la mitad de la cancha Ahí llegó la torre Ferreira Jugó como un defensor Y no hubo falta Dice el árbitro Careca Cravioto Que no puede con él Sigue Careca Enrique está acompañando para adentro Lo bajó Ruggeri fuerte Fue directamente a bajarlo Es para Marilla ¿No es cierto? Recordamos por favor Los amonestados en este partido Dos Marcelo Ruggeri Y Altamirano de Argentina Allí está pidiendo aplicaciones Gotardo El segundo marcador central Al árbitro de este encuentro El señor Juan Bava Mientras en el primer palo En el derecho ¿Quién se mueve? Goico Chea Está acomodando la barrera ¿Es Boldrini? Boldrini Sí, sí, sí Boldrini Allí está Goico Quiere pegarle Gil Que le entra muy bien A la pelota Los 11 jugadores Del equipo argentino Están en posición defensiva Se interpone Visconti Para evitar sorpresas Pero tendrá que venir La orden del árbitro Porque había contado La distancia Entre la pelota y la barrera Allí está protestando Ricardo Rocha Porque dice que no hay Distancia reglamentaria A mí me da esa misma impresión Que el jugador de Brasil Renato que la pide por adentro Goico Chea Volcado a su izquierda 5 en la barrera 5 en la barrera Por arriba es difícil Después llegar al palo derecho ¿A quién lo amonestan? A Cravioto ¿No? Va a salir alguno Que no está amonestado ¿No? Sí Claro Cravioto Otro jugador argentino Amonestado Notardo que sigue protestando Gil que le va a entrar Bueno Es que tienen razón Los jugadores brasileños Visconti estaba más cerca De la pelota Que algún compañero De Gil Ahora ya se ganaron 30 centímetros Lo de la barrera Para sorprender con Renato Visconti que no puede Renato que le entra bien Ferreira Arranca Visconti Arrancaba Visconti Recupera para Brasil Doni Sete Allí estaba Ricardo Rocha Enrique que la está pidiendo por adentro Renato que ya se acomodó Ahí tiro libre Que favorece a Brasil Altamirano que ya se está incorporando Careca que acomoda Gil que le va a pegar a esa pelota Aunque llega también Leonardo con ganas Allí va Leonardo Se juntaron los dos marcadores de punta Es que quiere entrarle de zurda Desde allí Por eso está Leonardo Como último hombre está Ricardo Rocha Ruggeri Lo agarra de la cintura De la camiseta Es un show verlo en el área chica Allí despejaba el jugador Franco Enrique que insiste Junta Los penales que se hacen en el área Es increíble La cantidad de penales En la misma jugada Vos sabés Enrique Que con referencia a eso Falcao se acercó a Belñeco Y le dijo que observara Como tomaban a los delanteros A los jugadores Brasileiros que estaban dentro del área Es que esos penales No se cobran en ninguna parte del mundo No porque no lo sean Sino porque ningún árbitro se anima Vamos con la modificación Va a ingresar en la selección argentina El número 18 Ariel Boldrini Se va a ir el número 9 Víctor Hugo Ferreira Después nos vas a informar Qué le pasó a Ludueña Sí, 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 sí En principio era una contractura Le iban a revisar luego En el vestuario Una contractura ¡Ferreira! 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 ¡Estoy caminando! Ricardo Rocha Se viene otra vez Leonardo Sigue Rocha Mauro Silva Un pequeño dolor en la pierna derecha La lesión de Víctor Ferreira Allí lo buscaban a Boldrini Gotardo que se había quedado como último hombre Leonardo Intenta presionar en la mitad de la cancha Para recuperar de esta manera la pelota El equipo argentino Franco Vihonti Vihonti Epa Lo tocaron desde atrás Ahí Tiro libre Que favorece Al equipo argentino Mientras el árbitro lo está llamando a Careca ¡Galindes! ¡Galindes! Que tenga la pelota Que la tenga Decirle a la torre que la tenga Que la tenga Que la tenga Que tenga la pelota Le están pidiendo a la torre que tenga la pelota Es el mensaje para Galindes Galindes Claro para que se comunique a la torre Fue amonestado Careca ¿Sí? Sí señor A ver si abrimos un poco la cámara para saber con quién está hablando Allí está hablando con Vázquez Que esté atento Ese es Vázquez El central de Ferro Que esté atento Porque no tiene más volante Andá tirando por acá Por lo menos por acá ¡Ay! Delonga Delonga bien acá Delonga bien dale Y ahí fue a protestar el arquero de Brasil Sergio No sé qué le está diciendo a Juan Bava Se ha incorporado el jugador Visconti Palcao ¿Te acordás de Urso Landrios? ¿Cómo se va a olvidar? Por Dios Señoras y señores Ya se hizo el tiro libre La pelota la tiene Cravioto La Argentina 3 Brasil 2 Quiere pero no puede Claudio García Boldrini Había posición adelantada Pero como Brasil tenía la pelota Otorga la ley de la ventaja El señor Bava En el ingreso Leonardo Le quedan 21 minutos A este partido internacional Gamboa Lo busca a su compañero Boldrini Cruzac Gotardo Nieco dice que había empujado Ariel Boldrini Por eso Juan Bava marca tiro libre Que favorece Que favorece A Brasil Quería Gil Había falta Ahí tiro libre Tiro libre Favorece a Brasil Favorece a Brasil Infracción de Gil Ya se incorporó Boldrini A Brasil Havorece a Brasil Que favorece a Brasil Tiro libre Havorece a Brasil Enfracción de Gil Continúan en la asistencia de Gil Da la impresión que no está en condiciones Por los gestos de los asistentes Y por los de Careca De continuar disputando este encuentro Se va a retirar entonces Gil el marcador lateral derecho ¿Y qué empezaba? Como protesta Renato Y se va a producir la tercera modificación En el equipo que dirige Falcao Se prepara el número 13, Paulao Baja el aliento desde las tribunas Y desde la platea para el equipo argentino Boldrini que quería Lateral en ataque sobre el sector izquierdo Para el conjunto del Cuco Basile Claudio García que viene sobre la izquierda Para pedirla Para él esa pelota Ricardo Rocha que vuelve a cruzar Otra vez el Turco Masiño que lo marca Bueno, 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 bueno Calmate Calmate, Turco Te mirá lo que llega ¿Qué te ocurre, Ricardo Rocha? Todos se quieren pelear con García Y ahí se va a producir el cambio Se retiró Como ustedes saben Ya el número 2 Gil Baiano Ingresa el número 13 Paulao En un instante veremos Cuál es en la ubicación Que tendrá en el campo de juego El reemplazante del marcador Lateral derecho Gil Altamirano, Franco Junta Carabiotto Boldrini que la quiso hacer de lujo Junta otra vez Visconti, Visconti, Visconti Allí está Paulao En la ubicación también De marcador lateral derecho Enrique Junta que la cubre Insiste Brasil Careca está en posición adelantada Por eso Renato intentaba la individual Masiño Lucha Junta llega Visconti Mauro Silva Y ahora es una pelea No es un partido Es lucha Es fuerza Se quedó muy dolorido El jugador Carabiotto Luego de chocar con Careca Leonardo Es zurdo Leonardo Careca Careca Enrique solo Enrique solo por atrás Enrique al segundo paro Había posición adelantada Cuando sale el centro Había posición adelantada Baba no lo había visto A Crespi Que había hecho la seña Quedó Carabiotto Que fue a cabecear con todo Ruggeri Bajó uno en el camino Saliendo demasiado lejos Se quedó dolorido también El arquero Goico Chea Lo siguen atendiendo Carabiotto Llegó también Voltrini Allí está Franco Está para seguir Néstor Carabiotto Ya se incorporó Goico Renato Que está en un lugar Que no puede estar Fuera del área ¿Qué es Renato Dentro del área? Salí del área Renato Y comienza a prepararse Una línea argentina Visconti La venía a Voltrini Por adentro Dieguito que había tocado García Que no alcanzaba Paula O Que estaba despejando Insiste el equipo Argentino Con Dieguito La torre Visconti Visconti Hubo falta ahora Visconti De Donizete Tiro libre Para el equipo Que dirige El Coco Basile Visconti Que le va a entrar Mientras Franco Está conversando Con Voltrini En el área Brasilera Visconti 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 Enrique Que había despejado Renato Que le hizo Muy bien Para Careca Se viene Otra vez Brasil Aquí está Careca Careca Cravioto Que no Careca Saque Desde el arco Para el equipo Argentino Que mal le pegó Gamboa Gamboa En un instante Va a ingresar Unali En el equipo Argentino Unali Que estuvo ausente Durante una semana De los entrenamientos Por aducir una lesión Y después jugó Como nunca En su equipo Mandillú Frente a River Por eso hoy No fue titular Brasil no sabe Resolver ofensivamente La ventaja Que tiene En otros sectores Del campo Brasil es más Que Argentina Pero no puede Concretarlo Argentina es Totalmente distinto A lo que fue En los primeros 45 minutos Sobre todo Porque si bien Todavía mantiene Y persiste En cometer errores Defensivos Ha perdido potencia Ha perdido potencia De ataque Ha perdido la pelota En el campo Contral Ya ingresó Unali Cravioto Se va Y se viene Para este sector Enrique Alta Mirano Y va Unali Al puesto donde Habitualmente Se desempeña Se produjo de esta manera La tercera modificación En el seleccionado Argentino Le quedan 12 minutos 15 segundos A este partido La Argentina Le gana Brasil Por 3 a 2 Depejaba Leonardo Allí la metía Otra vez Junta Leonardo Careca Renato Viene sobre la derecha Unali Visconti Se viene Unali Aquí está Unali La torre Lo bajaron Y hay tiro libre Para el equipo Argentino Tiene menos velocidad La torre Al tener menos velocidad Tiene más ventaja A los defensores brasileños Les cuesta menos Tomarlo Incluso hasta Para voltearlo La presentación De Unali En el seleccionado De Basile El zurdo Marcador Lateral izquierdo De Mandillou Altamirano Maranco Dieguito Se viene Unali Atención Unali Paulado Que va a encimarlo Visconti Que quiere Unali Otra vez García Por adentro García García Sergio Lo vieron a García Pero no lo vieron a Franco Era para meter el zurdazo Pasado Y Franco Iba a llegar al gol Porque estaba solo Y de frente Una muy buena jugada Ahora sí De Argentina Allí va Franco Que se queda retenido Ven ustedes Ahora está volviendo Donde va la pelota Altamirano García Junta Unali Aquí está Walter Unali Boldrini Acompaña Sobre el sector Izquierdo Visconti Diego La Torre Ricardo Rocha Que venía Para marcarlo Donizete Careca conjunta Lateral Lateral viejo Renato Gamboa Franco Que lo salva Altamirano Diego La Torre La pide Boldrini Sigue Diego La Torre Visconti Que llega Visconti Boldrini Por adentro García Máquinas y herramientas Hasta 5 cuotas Sin recargo Antonino Enoceda Santa Fe De todas maneras No apurar se sirve Si saben mantener la pelota Franco Visconti Donizete Si saben mantener la pelota Enrique Enrique Paolao Franco Franco que cierra con Enrique Allí Altamirano Visconti La Torre Unali Visconti Los gritos desde el fondo Que escuchan esta transmisión Son la del técnico Basile Ruggieri Solo Solo Alejandro Alejandro Altamirano ¿Quién le ayudan los gritos a Basile? Merlo Toque Toque Eris franco Los que te vas a fumar todavía Y se prepara otro cambio En la selección de Brasil El número 14 Denner Dale franco Leonardo Enrique Donizete Renato que ya la quiere Careca también Sigue Donizete Gamboa que cruza Donizete Careca Con la manito No Una circunstancia Absolutamente casual Porque el centro venía justo Le pegan el brazo Y se salva La selección argentina Del empate Porque no había llegado nadie Gamboa había perdido Cuando salió al costado Y por el medio Ingresaba solo El jugador de Brasil Vázquez sigue corriendo Por el lateral Epa Junta Ya se levantó Masiño Mauro Silva Ricardo Rocha Enrique Paulago que acompaña Sobre la derecha Boldrini que baja Presiona Como en boca Junta y la torre Enrique Ruggeri Viscotti Mauro Silva Que lo marca Llega Boldrini Atención Este es Ariel Boldrini 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 Saque desde el arco Para Brasil Allí va la pelota Era muy difícil La posición para Boldrini La pelota Aparentemente Pasa cerca Del ángulo superior Izquierdo del arquero Pero realmente No fue así Se va a ir En Brasil El número 17 Luis Enrique Va a ingresar El número 14 Es Denner Allí está Corriendo Vázquez Recordamos Que Luis Enrique Había ingresado En el primer tiempo Cuando se lesionara Cafú Como mediocampista ¿No es cierto? Exacto Luis Enrique También lesionado Luis Enrique Denner 18 años Juega La portuguesa ¿Quién es el árbitro Que está auxiliando Permanentemente Al señor Bava? La Molina ¿No? Francisco La Molina Exacto Que dirige River Y Bosca Sí, sí El próximo domingo Exacto Junta Visconti Franco A ver qué pasa Diego La Torre Careca Renato Mirano Mirano Por el sector Derecho Asiño Que había recuperado Para Brasil Visconti Que estaba apretando Mauro Silva La pelota Sigue en poder Del equipo argentino Ahora con Diego La Torre Falta Donizete Que lo bajó A Dieguito Y hay tiro libre Para el equipo de Basile Parece que estuvieran Los jugadores argentinos Un poco más lentos Que su adversario En muchas oportunidades Franco ya llega al área Los centrales argentinos Se quedan en la mitad De la cancha Cambúa como último hombre Y encima de Renato Estaba Ruggeri Insiste la argentina Con Diego La Torre Pelota que ha perdido La Torre En el segundo tiempo Los contraataques Que le ha facilitado Brasil Es increíble Renato Altamirano Que no pudo cerrar Aquí la tiene Careca Es para el empate Careca Gol De Brasil Careca Dice que ahora La Argentina y Brasil Están 3 a 3 Estaba adelantado Careca Cuando sale la pelota Llega solo Solo Para enfrentar Al arquero Gol Cochea Tocando corto Frente a la salida El arquero Ahí está Ahí está la posición adelantada Pero de todas maneras Es una ventaja defensiva Y una pelota perdida Que nosotros habíamos señalado Justamente en la jugada anterior Por la Torre Cuando faltaban Cuatro minutos Para que termine este partido Allí está cruzando Allí está cruzando Ruggeri Gamboa Gamboa Blas Blas Renato que venía Renato que venía solo Renato que venía solo Masiño Ya lo está hablando A su compañero Mauro Silva Mauro Silva Baulao Se viene el zurdo Leonardo Careca Careca Gamboa Gamboa Ruggeri Visconti Sigue Visconti No pudo con él Donizete Este es Visconti García Epa Señoras y señores Hay tiro libre Favorece Al equipo argentino ¿Estaba amonestado Donizete? No, no Donizete no Carlos David Nazareno Visconti En el tiro libre Para el equipo argentino Quizás la última oportunidad Para ganar este encuentro Franco y Ruggeri Quieren de cabeza Allí va Ruggeri Gotardo Y ahí tiro de esquina Desde la punta derecha Para la argentina Como es costumbre Visconti Le va a pegar Ruggeri y Franco Siguen en el área Todas las cabezas Todas Buscando el triunfo Del equipo argentino Visconti Llega Ruggeri Junta que no puede Ruggeri Sergio 60 segundos finales La argentina Quiere ganar Este partido Unali Junta Voltrini La pelota Es para Brasil 40 segundos Brasil Baja la cortina 30 Cuando faltan 15 segundos 15 segundos Hay un nuevo tiro libre Para el equipo argentino Altamirano se queda Como último hombre Gamboa Que no quiere ir Ruggeri y Franco Quieren Casi todas las cabezas Todas metidas En el área de Brasil Unali Unali Allí estaba Despejando Donizete Otra vez Unali Ruggeri y Franco Siguen Renato García Que plancha Que plancha que metió El turco Bueno 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 Sería una pena Realmente Expulsado Claudio García Allí está Ricardo Rocha Uno de los más Experimentados Sacando a sus compañeros Lo hace con Careca Y con Denner Nieco que había ingresado Para asistir también A su compañero Renato que está Muy sensibilizado Careca que fue Expulsado Perdón García fue Expulsado Entra uno De los auxiliares Allí Crespi También Asistiendo Ruggeri muy molesto Claudio García Que se va Expulsado Del campo de juego Y va a ingresar Marcelo El número 14 Sergio Vázquez Se va a ir El número 10 David Nazareno Visconti Allí está Sergio Vázquez Las últimas indicaciones Del Coco Basile Cuando ya llevamos Un minuto 45 segundos De tiempo adicionado Al reglamentario Careca Que le ganaba Arruller y Camboa Renato que lo persigue Desde atrás Señoras y señores Ha terminado Este encuentro Brasil Y la Argentina Han igualado Aquí en Buenos Aires En la cancha Del club atlético Vélez Arfil Abrió los 7 minutos Renato Para Brasil A los 33 Ferreira Empataba Para el equipo Argentino Luis Enrique Ponía el 2 a 1 Para el conjunto Visitante A los 35 Insisto Del primer tiempo Y a los 42 Franco Ponía el 2 a 2 Visconti Sobre el cierre Del primer capítulo Ponía el partido